Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. ¡Yadí! ¡Yadí! Y los quiero conocer con sus tomas más gigantes, que te las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, serán soberanas, son de la Loma, y que hagan el llano, ya verán cómo va. ¡Yadí! Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Que los encuentro grandes, y los quiero conocer, con sus tropas más gigantes, que te las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, serán soberanas, son de la Loma, y que hagan el llano, ya verán cómo va. Son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano, oye, mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano, y dicen que cuando el gallo canta en la mañana, la música no puede parar. Oye, porque son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano. Son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano. Ay, yo tenía una vida romana, que el pueblo de ella le gusta, yo tenía una vida hermana, que el pueblo de ella le gusta, ella se hizo mi llano, y que hagan el llano. Son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano. En esta tarde bonita, yo te lo quiero cantar, en esta tarde bonita mía, yo te lo quiero cantar, felicidad en Perú, hoy vamos a disfrutar. Son de la Loma, y que hagan el llano, son de la Loma, y que hagan el llano. Son de la Loma, y que hagan el llano. Son de la loma y cantaré el llano Y ya me voy barachando con el sabor de mi tierra Y ya me voy barachando con el sabor de mi tierra Cuando con mi baile acaba que brillar y traer el amor y los vaguenos Son de la loma y cantaré el llano Son de la loma y cantaré el llano ¡Oye! Salorando el llano Y ya me voy barachando con el sabor de mi tierra Y ya me voy barachando con el sabor de mi tierra ¡Oye! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Hopi y Yayi, señores.